muy buenas estas noches a todos los seguidores del archivo histórico del departamento del atlántico de su centro interactivo de memoria urbana si nos saludamos hoy 7 de agosto del año 2020 haciéndole un homenaje por supuesto al equipo tiburón alonceno tiburón equipo de la capital del departamento del atlántico y del caribe colombiano en general ha cumplido en 96 años de fundación desde aquel momento en el cual mi cara la vice del barrio de bolo funda este equipo de fútbol que el año siguiente en 1925 jugarían lo que se denomina mente que el entonces la plaza 7 de abril en lo que actualmente es el parque almendra tropical y posteriormente pasaría a las instalaciones del estadio moderno en la calle 30 en 1936 pasaría a utilizar las recién inauguradas instalaciones del estadio olímpico municipal romerio y el 11 de mayo de 1986 el cuadro tiburón se mudaría al coloso de la ciudadela al estadio metropolitano roberto el flaco meléndez a lo largo de estos 96 años de historia el equipo ha acumulado nueve títulos en el profesional colombiano dos copa colombia y una liga así que para acompañarnos en la noche de hoy y para profundizar acerca de la historia del equipo tiburón nos acompaña el señor acmer al ir el periodista deportivo y ha escrito dos publicaciones sobre la historia de los tiburón nos acompaña también ricardo de llanón del colectivo este júnior 24 y para moderar este conversatorio un amigo de la casa carlos barraza de la corporación luís eduardo nieto arteta a todos ellos les damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación del centro interactivo de memoria urbana sim señores muy buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias bueno les quiero dar un saludo muy buenas noches para todos los presentes a juan paulo agradecerle por esta invitación al profesor y al maestro admitirre y a nuestro amigo también richard de llanón que por supuesto va a contribuir aquí desde la pasión para contarnos un poco sobre la experiencia de junior y el maestro acmer un poco el contexto histórico y todas las anécdotas y las curiosidades en torno a la historia de este equipo júnior de barranquilla y precisamente quisiera empezar por ahí de señores meck juniors esta pasión que todos que todos vivimos que todos cada barranquillero tiene en su en su haber que es júnior que yo no como 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 y como nace esta historia de juniors para que ilustremos un poco y hagamos una pequeña cronología de la de la historia del equipo pero primero que todo déjame saludarte carlos igual para rincha y para juan pablo por ya el saludo este 7 de agosto precisamente cuando se conmemora se celebra el onomático número 96 del cuadro barranquillero tú preguntaban que juniors mucha manera de definirlo y de pronto ninguna de definirlo realmente como como lo que es verdad pero digamos el calificativo que digo yo que mejor se le ha dado que más se le acerca a lo que es el junio es decir que es una pasión alguien decía alguna vez incluso yo alguna vez decía que de pronto sería más que eso que tal vez sería una devoción pero realmente que todo el junio es algo que va impregnado ha impregnado en el cuerpo en la sangre va impregnado en todo el que una u otra manera tiene algo que ver con la ciudad de barranquilla y con su historia misma porque juniors forma parte de sectorial yo diría que la historia romántica en la historia buena que distingue a nuestra ciudad distingue a nuestra región y un nivel de un nivel sin duda alguna uno de los grandes íconos que nos representan a nivel nacional y también a nivel internacional desde luego aquí pues en el campo deportivo pero es que juniors mucho más que hay mucho más que que un digamos representativo del deporte juniors es una pasión que involucra a todos los sentimientos de tipo social y que no distingue no distingue en cuanto a clase a nivel lo que tiene que ver con la parte económica la parte social la parte de sexo de ideología nada para todos yo creo que juniors es igual y yo creo que la mejor manera por lo menos yo así lo definiría inclusive así lo 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 califique en el segundo volumen escrito sobre juniors digo juniors una gran pasión era de barranquilla sino del pueblo castillo muy bien dicha yo alguna vez ley alguna vez una de esas frases como se encuentra cuando busca algo sobre sobre fútbol o algo yo alguna vez leí una frase que decía entre entre la pasión y lo popular está la poesía yo quiero preguntarte a ti que ves tú en juniors que despierta esa pasión y que por supuesto compartimos todos los que los que de alguna manera somos somos apasionados por el fútbol y además somos apasionados por juniors bueno primero que todo me presento richard de llanón pacheco para servirle arquitecto hincha furibundo del juniors de barranquilla le doy gracias a la cola a la clena a juan pablo al maestro profesor amet aguirre y a carlos barranza por esta invitación y en el libro que escribió jorge valdano los poderes de el líder él decía algo importante con respecto al fútbol si tú no eres apasionado por las cosas no te van a gustar y no la vas a nunca la vas a entender y para mí esa pasión esa pasión que lleva que lleva el barranquillero porque es que uno nace viendo sus colores rojo y blanco viendo esos tres estadios que han sido históricos para ni siquiera para el junio sino para toda colombia y el fútbol colombiano donde juniors tiene la posibilidad de jugar y estar aquí en esta ciudad tan bella que está hoy creo que ese bordillo que no que no que nos que nos dan nuestro nuestros padres nuestros abuelos en el caso mío soy juniorista por por mi abuela materna jacinta pacheco y por mi papá y por y por mi mamá no entonces creo que ese trasegar por ponerte un te pongo un ejemplo claro la gente no ha tenido la oportunidad de ir a la ventana de campeones o a la aleta del tiburón tuve la oportunidad de ir en carro claro no hemos tenido la oportunidad de ir porque lo estamos en en la en la pandemia pero solamente el llegar allá en el carro a uno se le erizan los los vellos de la piel porque sienten una pasión por dentro mira cuando juniors sale a la cancha parece que el mundo a mí se me apagara inclusive yo soy de las personas que llevo radio y y cuando voy con mi con mi esposa con mi sobrino con mi hermano la gente sabe que yo siempre me me llanto en la misma silla y cuando sale juniors inclusive cuando yo no salía por el camerino viejo por el del metropolitano y en el romelio cuando salían por los camerinos porque ahora salen por el centro para mí esa esa sensación cuando donde han las banderas que decían gracias grandes narradores el nero pereja fabio poveda marques efrán peñate que uno lo escuchaba eso sale juniors y empezaba la gente eso mira me erizo a eso entonces la gente me pregunta a mí por qué tú te pones así es porque es que yo tengo un sentimiento y una pasión que hay gente que no la siente y hay gente que le da la misma vaina y al estadio o no o no o no o no ir inclusive cuando pierde juniors también me pongo bastante bastante triste frustración yo que compartí contigo bastantes días y a veces hasta me escondía para que no me la montara maestro volvamos volvamos al contexto digamos estadista o histórico de de juniors como nace juniors de barranquilla cuál es el origen que usted ha investigado que nos pueda contarnos porque sabemos la generalidad micaela y lo que en este momento introdujo a parlo pero qué otra cosa podría agregar usted a esta situación de conocer más el origen de juniors bueno la estrategia me decirte que todo nace todo nace el comienzo del siglo pasado para colombia salgar barranquilla sabe que barranquilla era un puerto pero el puerto prácticamente tan citado era en el municipio de puerto colombia allá por los años 1904 estas son historias que digamos heredado yo que he aprovechado de grandes periodistas escritores que me antecedieron como armando cabrera muñoz julio gutiérrez analítico de esa cantidad de periodistas historiadores que conocieron mucho más a fondo inclusive del propio maestro chelo de catro que cada vez que hablo con él pues me narra la presencia o el inicio del fútbol aquí en la ciudad de barranquilla con uno de sus parientes el hijo del primer gobernador que tuvo el departamento del atlántico 10 oa de castro acturo de castro palacio hijo de este gobernador primer gobernador de 1904 1905 estudiaba estudiaba en londres era la época en que los digamos las personas que tenían las mejores posibilidades económicas trasladaban o enviaban a sus hijos estudiar fuera del país a fin de evitar la prestación del servicio militar y quiero me cuenta que cada vez que venía de vacaciones el señor arturo joven arturo de castro palacio el padre del fútbol aquí en colombia porque fue el que introdujo el fútbol en colombia venía proveído puede de implementos deportivos como él conocía el fútbol allá en inglaterra y traía toda la implementación inclusive traía hasta la reglamentación del fútbol y entonces él comenzó con sus amigos y todo eso pues a impulsar este deporte que aquí era era visto como algo extraño cuando los ingenieros y los técnicos que construían esos perrocarriles en parte en horas de la tarde o en sus platos de ocio se dedicaban a patear un balón y completaban los los dos grupos los dos equipos con personal criollo con trabajadores de esa empresa que construía pues estos perrocarriles en 1908 1909 arturo de castro palacio conformó y fundó el primer equipo de fútbol mejor del primer club llamaban hacia los equipos de fútbol el primer club que hubo en colombia se llamó barraquilla fútbol club integrado pues por sus amigos y todo lo demás inclusive hay fotografías donde aparecen ellos con unos vestidos con uniforme no y este este fervor por el fútbol se fue irrigando tanto especialmente sectores populares como varios arroz y el rebolo era pues prácticamente donde estaba la digamos la crema la gente desde mejor mejor situación todo lo demás en lo que llamaban barrio arriba allí se fueron conformando algunos equipos se constituyó un comité de fútbol prea los años 1915 hasta el 18 luego se fundó lo que llamaron federación de fútbol del atlántico y en 1924 se funda la liga pero esta liga llamada federación primero federación de fútbol del atlántico debió ser cambiada por disposición de la cifra les digo bueno ustedes no pueden tener la la razón social de federación porque federaciones son las que agrupa a distintas líneas regionales pues segundo la liga de fútbol del atlántico 1924 era la época de un fervor tremendo del fútbol o la madre de jóvenes y todos los sectores de rebolo sector de san roque en fin y se jugaba en distintas canchas de la cancha 7 de abril estaba prácticamente quedaba el parque queda ahora mismo el parque almendra tropical y otros sectores otros eran canchas abiertas campos de arena donde se practicaba y se jugaba el fútbol se le trató de dar una organización de una organización y en 1924 ya habían varios varios equipos en distintas categorías tercera segunda y primera categoría y ese mismo año 1924 la matrona y cae la la valle de mejía cosa del señor gabriel media uno de sus hijos se llama igual no se llamó igual gabriel media le decían vigorón se dedicó a conformar un equipo porque a sus hijos que eran menores de edad prácticamente les negaban la presencia la participación en estos campos y ella se dedicó para conformar un grupo un equipo que lo afilió a la liga de fútbol del atlántico nació en 1924 pero sólo en 1926 se dieron presencia participación en la liga en la tercera categoría pero está integrada por unos jóvenes de un gran despliegue futbolístico y una buena técnica que inclusive que le ganaba a los mayores de otras categorías ese ese año 1926 el equipo llamado inicialmente juventud infantil ganó su ganó el título de campeón de la tercera categoría el nombre de juventud infantil porque había un equipo en la categoría superior llamada juventud y no no podía llevar el mismo nombre entonces la sesión menor era precisamente la edad infantil por eso le colocaron y así estuvo hasta 1928 después de haber ganado en el 26 pues tuvo el derecho a ascender la segunda categoría y la segunda categoría se tituló campeón en 1928 pasó en 1929 a la categoría mayor que era la categoría primera la teoría primera así la mayor categoría que existía en la liga ahí debió cambiar el nombre porque existía un equipo ya con el nombre de juventud le llamaban los monumentos juventud y debía cambiarle el nombre entonces le colocaron juventud juniors realizaron la palabra juniors que como todos sabemos pues significa menor de menor nivel y ahí arranca prácticamente la historia grande del equipo juniors aunque comenzó con el nombre pequeño juventud infantil se hizo grande desde el mismo inicio ganando todos los digamos haciendo historia en la distinta categoría en que participaba inclusive a partir del año 32 cuando queda campeón de la primera categoría y más allá de los 40 juniors se constituye digamos en la gran bebé del fútbol de barranquilla era el equipo que despertaba digamos la pasión de la gente ya en el estadio en el estadio moderno que inicialmente se llamó julio julio montes el nombre del señor que entregó los terrenos que acondicionó la cancha y todo lo demás inclusive había sido alcalde de la ciudad de barranquilla y posteriormente se le dio el nombre de estadio julio torres en homenaje en honor a uno de los grandes jugadores que tuvo juniors en esos años 40 y que murió precisamente durante oa consecuencia de un golpe que recibió en un partido juzgado al jugado allí en el estadio moderno así porque entre todas digamos un resumen o una síntesis de lo que es la historia de este equipo rojiblanca bueno para decirle hay muchas versiones o hay varias versiones en relación a los colores he escuchado algunos tienen alguna versión en el sentido de que los colores los tomó la señora micaela con base pues a los colores que veía ella desplegada en la digamos en los sitios donde se construían las vías férreas con las banderas de inglaterra azul y azul y rojo pero de acuerdo a las investigaciones que yo pude pude adelantar con veteranos periodistas historiadores ya muchos de ellos casi todos los fallecidos decían que los colores nacieron a raíz de un préstamo de una camiseta que hizo un club llamado club atlántico integrado por jugadores del colegio americano en un partido en que le tocó al junio al juventud juniors jugar con él los monumentos los monumentos el equipo que oficiaba de local de los monumentos y juventud juniors era el equipo visitante por lo tanto debía cambiar la camiseta porque eran similares los mismos colores entonces acudieron a un préstamo a esta camiseta que se la hizo estamos se lo hizo precisamente el equipo atlántico una camiseta de color roja y blanca pero las rayas que eran horizontales se cuentan que a partir de ahí pues yo yo comenzó a utilizar esos colores que hasta ahora se ha mantenido aunque le han variado mucho pues la digamos no la no la la parte de la misera oficial y acá en sí porque si se ha mantenido siempre no pero le han dado distintos matices con figuras y en fin la línea más delgada más gruesa pero de todas maneras esta es la historia de los colores aunque júnior por allá en 1929 primera categoría utiliza una camiseta blanca hasta leer a estos pantalones de azul una camiseta blanca con una gran jota en el pecho la izquierda o menos un resumen de lo que te puedo llamar lo que es el génesis puede del equipo de juniors de barraquilla muchísimas gracias al maestro más adelante le voy a preguntar sobre sobre la señora micaela a la que le demos este problema de amar tanto a juniors pero voy a ir antes de preguntarle algo a richard quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento primero las buenas noches para ellos y bueno aquí saludamos a héctor rafael vargas que nos manda un saludo tenemos a josé ignacio castro espino tenemos a pavel ribera tenemos a celiar veleño que también están conectados un abrazo para todos ellos muchas gracias por estar aquí con nosotros nos están haciendo las preguntitas y luego se las voy a trasladar pero ahora voy con richard richard 1 1 no se hace hincha de un equipo de fútbol por los triunfos que logra este equipo uno se hace hincha del equipo por los sufrimientos que da entonces yo quiero yo quiero que tú me cuentes aquí como un hincha y no como un conocedor de juniors porque sé que también es un conocedor de juniors cuáles han sido esos momentos en los que tú has dicho no no sé que cada domingo cuando yo no pierde uno dice uno quiere renunciar pero cuáles son los momentos más memorables que tú has tenido no sé la pérdida de una final qué sé yo yo lo tengo marcado yo los tengo marcados en tres momentos en el 2003 me sentí triste con la final que perdimos en el bueno partiendo mucho más atrás lo que perdimos en el 91 con ese gran equipo de pacheco ferreira pollito díaz valenciano orlando roja gabriel martínez paso cuero briasco lucho grado rafa méndez perdimos una final por cuestiones personales ahí que que ya todo el mundo sabe después vino la final del 2003 con once caldas que que yo me inclusive ese día hasta aposté que un dinero y aposté un tatuaje con un manizalita que trabaja con conmigo en la empresa que estaba en esa época y perdí y no quería salir me dio hasta fiebre otro 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 golpe fuerte fue esas finales que hemos perdido en el 2014 en mayo antes del mundial de brasil con nacional después perdimos la final del 2016 ese diciembre que nos pegaron desde el principio pero una o sea algo que me marcó inclusive llegué hasta decir ahora creo que no voy no le voy a retirar de esta vaina fue cuando nos eliminaron en el 2017 con el chateo con el chateo que nos eliminaron con el chateo nos elimina flamengo de la copa y después nos elimina américa aquí en una fiesta emocionante y ese día lastimosamente unos antisociales nos robaron la bandera que se llama esto ayuda ese diciembre lo pasé fuera del país con mi madre y ella me decía no puedes dejar junio porque es que tu abuela nunca dejó junio tu abuela prestaba plata y cuando yo perdía no prestaba plata no se tiene que esperar que te pase el dolor para decir que de pronto otro 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 golpe pero ese fue demasiado fuerte lo sentí fuerte otro golpe fuerte fue en el 2009 en 2009 cuando perdimos con once caldas ese fue el segundo golpe más fuerte que he tenido y el tercero fue cuando rajar la barrera desperdicia la pena máxima contra allá en brasil ese día ese día pues estaba tenía una semana en el trabajo la gente no entendía entonces me decían te noto como en el transcurso del día no estás como como ido no no eres tú no eres el escandaloso el que el que le mete ambiente a la oficina y yo les decía lo que pasa es que ustedes no conocen lo que yo siento cuando voy a junio y estoy asustado más entonces esa esa 2009 la del 91 la del 2017 y la del 2017 que perdimos también con esa la de la de harlan fueron momentos que me han marcado me han marcado así como así como he festejado tengo 43 años nací en el 77 cuando el primer título del junio pero 77 y 80 era muy niño pero si me si me alegro de esos siete títulos que he podido vivir y esos siete títulos gozar bailar gritar abrazar me y esos siete títulos solamente uno no lo pude gozar me enteré cuando me enteré desde el 2004 me enteré a las once y media de la de la noche en otro país viaje todo el día todo el día viajando se me cruzó ese viaje desafortunadamente pero y me enteré a esa hora que dijeron fue campeón y cuando yo antes de recoger las maletas grito desde acá como quedó junior y me dicen perdió y no me tira el piso era pero ganaron por penales y entonces la gente me miraba como que este tipo está loco está gritando en el piso ahí entonces llegaron los los colaboradores del aeropuerto ese es donde yo llegué y me decían señor a usted le pasa algo que no es que mi equipo quedó campo entonces me quité la chaqueta y saqué la camisa y empecé a gritar como lobo sí claro una pasión una pasión que junio el maestro hablemos de micaela esto es una verdadera curiosidad que tendremos lo que tenemos los que nos gusta este equipo y es y es saber pues ahondar un poco más en el tema de cómo una señora que me imagino tendría miles de ocupaciones decide construir un equipo y heredarnos toda esta pasión ya con casi 96 años de existencia que nos pueda que nos puede decir más de micaela quien era ella mi cadena era una dama como la dama de casa de la sino que era de oficio zapatero en ese sector donde vivían ellos la de san roque cerca de rebolo había muchas muchas personas que desempeñaban este oficio y ella pues prácticamente se abrogó esa esa potestad de fundar el equipo porque ella veía a sus hijos jugando como cualquier otro muchacho de la época jugando tirando pelotas en la calle en la polvorienta y calienta calientes tierras de los sectores y también pues quería que los hijos de ellos acudían mucho a las canchas en ese entonces a ver el jugar a los que ya estaban conformados como equipo ella inclusiva se inclusive me dicen que se iba con con su con su esposo gabriel a ver los partidos en las distintas canchas y después pues motivada por ese digamos ese desdén o esa ese marginamiento que le hacían a sus hijos a juan a marcos a gabriel en fin que no lo dejaban jugar prácticamente porque era muy pelado y de pronto no había no había competencia no había chance para para mejor no había oportunidad para que ellos jugaran en los campos que estaban más o menos delimitados entonces ella se motivó por esa circunstancia de dios no yo voy a crear mi propio equipo para que jueguen mis hijos y allí pues fue agrupando también a otros muchachos del sector amigos de sus hijos y conformaron el equipo así pues que se interesaron tanto y se motivaron tanto que inclusive para para poder sostener o adelantar todo el proyecto se dedicaron a hacer rifas rifas entre los vecinos hacían no no verben apreciar una especie de baile para recolectar algunos fondos y todos y semanalmente cada uno de ellos aportaba una cantidad de dinero 50 de estados 30 centavos no sé exactamente la cifra pero cada uno de ellos iba aportando y va fortaleciendo una especie de alcancía para los gastos que demandar a todo esto pero además contaban con el respaldo de los dirigentes del fútbol en ese tiempo como los señores muñoz auto y creo que los verdes federico muñoz que también pueden bien vista del empeño de esta gente por crear el equipo también les aportaba les colaboraban y todo lo demás esa esa inquietud la cristalizaron ellos digamos durante los 12 meses antes de la fundación del equipo el 7 de agosto el año 23 comenzó con toda esta tarea y en el año 24 ya en el 7 de agosto ya decidieron oficializar la noche anterior oficializar un ya lo que era la conformación del club con quienes eran los que se graban el club quien sería su primer presidente en fin toda una organización levantar un acta y decidieron afiliarse a la liga pero ellos no le dieron afiliación sino dos años después en 1926 micaela lavalle fue una inquieta señora un amante del fútbol sobre todo que impulsó también la digamos el enusiasmo y el fervor que tenían sus hijos para la práctica del fútbol eso es más o menos lo lo que puedo referirte y que he conocido a través de los relatos de muchas personas que conocieron parte de esa historia inclusive de la propia señora carmen carmen me guía lavalle creo que la única hija heredera que ha quedado de la familia y a lavalle la señora también entusiasta tuve la oportunidad de conocerla y compartir con ella de entrevistarla y todo lo demás en este momento creo que ella está por los lados por los 96 años y es la única heredera sí pues que más o menos es la lo que te podría hablar sobre la biografía de la señora micaela lavalle de media ok richard yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando perdimos 3 a 0 allá con millonarios y se crea como ese ambiente y esa y esa unión de la ciudad en el si se puede qué bueno uno no uno tenía como un poco de escepticismo en torno a esa remontada era difícil millonario venía bien pero cuando está uno viendo el partido yo te voy a confesar mi experiencia y que me perdonen lo que lo estás viendo porque los protagonistas son ustedes cuando júnior hace esa remontada yo no tuve otra salida sino llorar no pudo hacer otra cosa porque fue una cosa ética del equipo que tú amas al que tú lo hayas puesto toda la la digamos las expectativas y las logró dónde estabas tú en ese momento y te y te contra pregunta enseguida cuál ha sido el momento más épico y que ha vivido o que te ha dado júnior de barranquilla bueno mira te voy a arrancar con esto que está aquí la tenía guardada porque sea que me van a preguntar esta es una revista esta es una revista fútbol total si de arriba millonarios y abajo santa fe sí ok esto es una revista que lógicamente la hacen en el en el interior del país y ya ellos daban por final millonarios santa fe mira tú esto ya habían hecho a mira esto es una revista que yo la compré y la conservo ya era una revista que ya daban la final millonarios santa fe porque ya decían que juniors iba a remontar ese 3 a 0 yo trabaja en la universidad san martín y precisamente trabaja con unos cachacos y a mí me había regalado marcio cruz hace muchos años una camisa millonario de la tenía guardada ahí en el cajón y esa camisa me la regaló una persona que un conocido la tenía cuando los cachacos nos ganan yo le dije al cachaco sería de acuerdo el coge te regalo eso póntelo y el que ya comí y el que ya comí eran marcas a eta la persona millonario y el que ya comí dice a mí hoy hermano pero usted está ya listo que resignado que vamos a perder no te la estoy regalando sabes por qué porque yo sé que júnior va a remontar ese marcador yo sé que nosotros vamos a sacar la carta aquí en barranquilla entonces me dijo hoy apostemos este dinero yo te coge la camisa y quiero que te la ponga el día del partido yo ese día salí con unas camisas por lo que nosotros hacemos en el grupo mío de este junio tal y desde las 7 de la mañana con mi escudo puesto la camisa en el carro guardada me acuerdo que toda esa semana nos dieron una palera pero el difunto de ernesto ma ernesto macaula con él con él como es como que se llama con el padre el dinero si no estoy mal me recuerda y el profesor amet fueron ayudando y lo arroparon y lo arroparon y lo arroparon y ese equipo y ese equipo bueno yo afortunadamente esta vaina del junio uno tiene amigos conocidos muy cercanos al equipo y ellos me decían a mí richard yo les preguntaba a loco como tú ves la vaina me decían joda loco hay una hay una pasión adentro y que más chévere que ese día le dije al jefe le dije loco voy a ir a las 3 de las de la tarde voy a trabajar de corrido porque voy a irme al hotel country norte 50 75 con 52 creo que es y me voy para allá y de ahí cojo para el estadio y me fui con unos amigos míos y ahí cuando empezaron a sonar los tambores porque empezó con el junior si se puede de juniors y se puede arreglarse ya por por las famosas redes las redes sociales juniors y se puede de juniors y se puede y cuando empezaron a tocar esos tambores afuera las lágrimas se les salían a nosotros los hinchas y esos jugadores se asomaron por la ventana bajaron giovanni hernández me acuerdo hay de romero y empezaron esos muchachos a saltar y a bajar y se montaron al bus y no eso se ahí arrancaron los famosos banderazos con la con la barra pero algo sano algo completamente familiar tú veías que la gente se bajaba de los carros los que no tenían los que no eran los que iban a los que no iban ni siquiera para el estadio del tráfico se paró mejor dicho eso y nos hemos ido para el estadio y le he dicho yo a el creador de estos juniors alisca el martínez le dije yo tengo un pálpito hoy de que juniors nos va a dar una alegría y me dice que yo también y yo dije bueno abrazando mi bandera que si la que está atrás que me la pongo siempre así a veces yo viéndome el partido y empieza y cuando empiezan a hacer esos goles yo decía cuando hizo el gol giovanni hernández nos abrazamos y nos caímos y rebotamos en la en la grada porque el estadio no se llenó solamente éramos 20 mil personas que estamos ahí y claro y cuando llegaron los penales y ese estadio si se pareciamos que fuéramos 80 mil pero éramos una más como 20 mil personas no yo ese día llegué al día siguiente al trabajo sin garganta los ojos hinchados y me decían la gente ojo de richard y me dice el cachaco con la camisa de millonario puesta y que oiga hermano no será que usted me tiró fue la sal con esa camisa no eso fue una remontada épica eso fue una remontada épica pero algo con lo que yo me gradué como hincha del junior te lo digo fue en el año 1993 que fue mi primer título y donde jugó para mí para mí para mí para mí el mejor jugador que yo he visto en junio en todos sus 96 años que cumple hoy que se llama carlos alberto el pibe valderrama ahí me gradué yo como hincha y si dije amo este equipo y voy a seguirlo hasta la muerte en las buenas en las malas y en las peores y así me ha tocado porque he recorrido el país viendo a junio y afortunadamente dios me ha dado la oportunidad de estar en las tristezas y en la y el y el y como dice uno en las alegrías como ese último bicampeonato allá en la ciudad de bogotá no viajé a cali no no pude viajar a cali que fue el 7 de diciembre del 2019 porque mi papá falleció el 4 de diciembre y tenía esos sentimientos encontrados si no me hubiera ido para la ciudad de cali porque tengo muchos amigos allá y me están esperando richard viene para casa no te preocupes te conseguimos la boleta porque eso uno es mejor dicho uno se tiene que estar moviendo para poder entrar entonces entonces eso eso a mí me marcó me me o sea esa esa remontada épica y por eso guardo la revista o sea y siempre le digo porque porque es que santa fe hubo ese partido con once caldas al día siguiente en la mañana porque había llovido claro y entonces y once caldas también va a la final y ninguno de los dos de la revista fútbol total fue a la final y yo y yo me fui me fui me acuerdo me fui para la librería nacional y dame la revista fútbol total porque ya escuché por radio soy bastante radio escucha y escuché por radio y aquí la tengo guardada mira que la gente se me adelantaron siga marco día a día más el lugar contigo aquí a lo que estaba contando el compañero richard primero digamos la famosa frase alentadora del si se puede dejo reconocerse la periodista de estomacaula no que siempre en el periódico pues a pesar de todo con entrevistas notas y problemas de ciegas vamos a vamos a porque este junio puede remontar ese marcador y precisamente en el periódico titulada casi siempre vamos si se puede si se puede y bueno eso fue motivando mucho más a la gente en los días previo al partido el otro que quería también acotar pero en relación a lo que habla ficha del equipo del 93 sin duda alguna después e la que teníamos encabezada por el pide valenciano en fin el dicho guerrero toda esa playa de jugadores porque hacía inclusive cuando los equipos llegaban aquí a la ciudad de barranquilla se decía que ya iban perdiendo por lo menos una cero verdad entonces son situaciones que van enmarcando en el espíritu de cada uno y no fue y ahí le digo algo uno como hinchas venía con ese con ese tarúo aquí del 91 de la famosa juniors porque fue la juniors manera de 12 esa fue como el éxtasis hay uno fue claro eso quería referirme porque que en el año 91 yo estaba en el periódico el heraldo y recuerdo que nosotros todos los domingos hacíamos y caminábamos con fotógrafos y todos nos íbamos acompañando esas grandes caravanas de grandes caravanas de todas esas barras que existían acompañando al junior con comparsas con puntiamba o sea se hacían caravana de un sí que salían de la plaza de la paz y otros sitios para acompañar el junio 1991 la gran junio romanía realmente ellos no se ha vuelto a repetir y la tengo que claro como decía al principio rica 11 de las grandes digamos deudas uno de los grandes sentimientos que siempre se le ha cobrado al técnico julio abril y no con esaña es que por esa pelea intestina que tuvo con jugadores abierto a reina no pudimos ser campeones porque si totalmente ahí si seguro que hubiéramos sido campeón en la ciudad de cali usted quería hacer esa anotación después a lo que había puesto tú richard 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 se me adelantó con la pregunta que el eje iba a hacer a ambos y era cuál era el jugador más destacado que ustedes podrían considerar en la historia yo no supongo que hay muchos no obviamente uno conoce y ha visto ha visto en la evolución del equipo y richard me contestó sin pensar que era carlos el pibio al derrama maestro yo sé que usted para emprender todas estas investigaciones y todas estas todos estos reportajes y todo este esto esta búsqueda por la historia de juniors sin duda tiene que ser juniorista para usted cuál ha sido para usted cuál ha sido el jugador que usted haya visto que usted haya visto no no es que usted diga este es el mejor que yo he visto en junio pero bien que yo comencé a ver fútbol a ver al junio desde su reaparición el año 66 bueno en el año anterior en el 65 cuando ellos y una cierro yo con los equis campeonato porque el campeonato se jugaba contra ese equipo tanto y se aprovechaba y uno lo invitaba para jugar aquí en el promedio martín en horas de la noche venía millonario santa fe unión magdalena aquí vía magdalena el 65 precisamente como el gran jugador cuarentina verdad bueno a partir del 66 cuando juniors reinicia la competencia nuestro medio martínez recuerdo jugadores como ahí con alberto de acuña laerte curiño toda esa cantidad de jugadores de la escuela brasilera pero quedaba entrenado todo el mundo que ha entrenado pues con la acción de la jugada de esvaldo álvarez de santa rosa tidas considerado yo particularmente considero que ha sido el mejor jugador extranjero que ha pasado por el equipo juniors hay otros que consideran y también comparto parte de eso que ha sido víctor el panor a partir del año 72 el año 74 y 75 para mí los dos mejores jugadores extranjeros han sido de sus vidas y víctor es para los y a nivel de criollo colombiano sin duda alguna carlos el vídeo valde rama aquí unificamos los criterios entonces richard tú haces parte de un colectivo no un colectivo de de junioristas que por supuesto son fieles seguidores del equipo pero que tienes tú que decirnos sobre el tema de las barras que que al juniors no lograr los resultados que que quisiéramos todos generan conflictos bloqueos etcétera que piensas tú de eso porque eso de alguna manera estigmatiza incluso la ida al estadio porque mucha gente ha escuchado decir no yo no voy a ir para el estadio porque afuera no sé qué que después juniors tú qué piensas de eso o qué tienes que decirnos al respecto bueno mira esto junior nace en el 2008 precisamente tenemos 12 años cuando estábamos luchando ese terrible descenso este junior lo crea como te dijo ahorita al iscair martínez que era socio era fue fundador del frente rojiblanco y cuando se viene al iscair martínez la tribuna occidental donde yo siempre me sentado desde que desde que baile cumbia en el año 1986 mayo me acuerdo en el en el estadio siempre me sentado ahí muy pocas veces ido a sur a oriental entonces cuando él se viene se trae a muchas personas que hacían parte como del bloque del del frente rojiblanco y nos sentamos acá estoy hablando año 2008 cuando pasa ese triste día de los chicos que se cayeron de las de la grada y conocían y conocía a otra persona que hacían que hacía parte del frente y era un referente de frente que le cristian musa polanco comunicador social de la autónoma estudiamos el autónoma que estudiaba arquitectura yo estudié yo estudiaba arquitectura comunicación social y era un referente de la barra y a partir del 2004 y 2005 con el iscairis una amistad viajamos a ver argentina juniors juniors river en el 2005 y empezamos una amistad y yo le fui prestando a los espacios de la universidad donde yo trabajaba en san martín donde se hacían unos foros a los artistas el comportamiento que era la barra que era todo eso pero él al ver que esas cosas no tenían media y no fueron copiadas y multiplicadas como debió sumar y multiplicar decide venir separando para nosotros y empieza ese momento a tenerle la gente miedo a esas barras pero hoy las cosas han cambiado mucho y ellos están en una en una asociación colombiana del barril y a veces la gente confunde las personas que están dentro de la tribuna porque la barra las barras se han ido fraccionando y solamente no está el frente rojo y blanco está bloque central están los cuervos acá en norte a la frente esta fuerza tiburona coalición y la gente que nosotros somos barrio nosotros somos para somos un grupo de hinchas luego que no que nos gusta estar pero nunca está de acuerdo con la violencia lastimosamente vivimos en un país violento un país que consumimos día a día violencia de toda índole hasta la violencia de las personas que nos dan la vida que son las cosas por las cuales yo a veces a mí me molesto porque es que para qué tener violencia con una dama que te dio la vida que te ama que te da hijos y de la cual uno se enamora entonces si arranca la violencia desde el seno de los hogares por falta de valores por falta de formación esas personas que van a supuestamente al estadio y no entran al estadio sino que se quedan en las afueras a hacer vandalismo a ser personas de no bien para una sociedad que hoy estamos hoy estamos una sociedad violenta y eso es la media que no estamos haciendo desde la época remota de esa época cruda del narcotráfico y todas estas cosas que nos atañen guerritos entonces creo que la gente se camufla bajo una camisa y lastimosamente a mí me da esta risa a veces porque siempre que cogen a un delincuente por alguna fe yo realiza de que se rompe tiene la camisa que tú dices pero por qué entonces creo que hoy las barras han cambiado mucho han cambiado mucho precisamente en esta época de pandemia te lo digo han hecho muchas obras sociales y creo que tienen mucho apoyo más que antes de muchas empresas que están ayudando a que la gente se forme a que la gente se eduque y que sepan que es el barrismo porque es que el barrismo desde inglaterra de lo julián fue algo desastroso si te vas para italia con los tifosi italianos esos son cosas son mafias y si nos vamos a argentinas son empresas de mafias patrocinadas por la dirigencia política por empresarios porque eso aquí no sucede en lo que yo digo pero si ellos como quien dice desmantelando la barra de esas personas que realmente dividen y restan y crean problemas y hoy están un poco creo que más organizados inclusive para que sepas algo cuando vienen últimamente en los últimos tres años que vienen barras de otros equipos ellos los reciben les dan comida los alientan cuando jugamos con uno con los equipos de venezuela el frente rojiblanco hasta mandó comida hacia 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 nuestros hermanos venezolanos por la situación que están viviendo entonces le han ido cambiando el rumbo a eso pero desafortunadamente el vandalismo es el que no paga una boleta el que no tiene un bono el que no el que no le gusta entrar el que entonces el que se camufla cuando digo yo se robaron un bonay salen en el heraldo en la en la libertad en el zona cero en todo eso y con la camisa pero porque siempre sale el bandido ya pero no pienso que pienso que que ellos hacen parte de lo que como el cd que tienen el único y yo lo tengo aquí el único cd que ha sacado una barra en colombia con un sello discográfico como disco fuente y que desplazó a los cumbiones y a las canciones de antaño del júnior de juan piña y todas esas cuestiones que también las tengo yo y hasta en hace tanto y entonces la canción que te voy a poner aquí esto ha desplazado y es la canción que nos identifica que nos identifica en cualquier ciudad cuando quedamos bicampeones llegamos a una a una pizzería que había una gente y me dice uno barranquero richard cómo estás porque me conoce más que la que la coca-cola por la música tuvo que estamos y puse la canción y tuviera el vídeo la gente saltando al tiburón yo lo quiero imagínate y con ese bicampeonato encima entonces así como han pasado sucesos tristes desastrosos no se han perdido vida también hay cosas que resaltar como te digo ese cd que que es la única barra que un sello discográfico nos ha hecho ese cd que hoy nos identifica en cualquier discoteca en cualquier estadero de barrentilla colocan esa canción y la gente se soya claro yo casi el himno de del junior de los triunfos en la troja lo ponen y empieza con la bandera y con la camisa ese 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 cd se hizo en el año 2005 2005 y mira que con toda esa problemática hace poco hubo un foro con los con las personas del frente y los ex interantes del frente y hasta por ese cd hubo problemas porque es que a veces la gente no entiende como te digo yo vivimos un país violento pero también con tus formas a la gente y le explican las cosas como son y en la casa hay valores y hay toda esa cuestión las cosas fluyen mucho más rápido pero cuando a ti te toca educar te toca formar es difícil y a veces las personas no quieren entender si se van por el camino más fácil que es la violencia y la delincuencia y eso no lleva nada nada bueno y terminan en una drogadicción entonces eso no lleva a nada bueno inclusive te comento te comento algo nosotros en esta pandemia hemos hecho trabajo social a vendedores del estadio que sabemos que son como lo digo yo son las personas que nos atienden nos tiran la papita la butifarra la gaseosa y ellos preguntamos por ellos están bastante barro por la gente porque ellos se rebuscan con el tema del estadio y entre el grupo de estos juniors muy bueno le hemos recogido y así en la semana pasada una persona que a veces se sienta con nosotros dijo ella hay un muchacho que tiene una enfermedad un niño problemas neurológicos necesita una silla de ruedas se caminó pam 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 y pam regalamos la silla de ruedas y así hacemos muchas cosas callados nos estamos y sembrando sembrando cosas que que multipliquen y que sepan que van detrás de esta pasión que uno lleva por lo menos yo lo llevo tatuado aquí mi escudo aquí pero entonces que sepan que no solamente también es la pecosa que la bola corre sino que también hay que darle a esa gente como aprenderle el foco y decir mira al final del camino puedes encontrar una forma de vida diferente una forma de vida quizás que ayude a tu familia a salir del hueco en el que te encuentro ya claro que sí bueno yo yo este sentimiento por juniors a veces lo comparo con estar enamorado de una mala mujer una mujer que lo hace sufrir a uno que luego lo quiera uno que lo vuelve y lo abraza y uno está así como en ese trasegar de amores no correspondidos maestro en este trabajo que usted realizó para construir estas dos publicaciones sobre la historia de juniors y ya tengo es si yo también lo tenemos acá en la biblioteca es el primero si es el primero maestro que qué dato le sorprendió a usted cuando usted lo encontró y dijo vaya esto yo no no pensé que era así yo no sé qué dato curioso encontró usted en el ejercicio de la de la investigación para la publicación de estos dos libros que usted trabajó supongo que fueron bastantes pero menciona no hay un par para 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 entrar no mira él no lo que ocurre que desde mi ejercicio como periodista en el mando durante muchos años que estuve allí me tocaba digamos y llenándome desde toda esa serie de historia de todos esos detallitos del equipo barranquillero pero algo que me llevó la atención y con lo cual fue lo que me impulsó fue un libro que me regaló colega y al fallecido el historiador y periodista ayurveda cardio él escribió un libro lo publicó en el año 1976 llamado la historia de un gran equipo referido al equipo juniors y narraba pues allí desde la fundación y todos los pormenores del del equipo juventud infantil como cambio el nombre todo todo el traslegar de esa de esa historia todo ese recorrido pero afortunadamente en 1976 y yo precisamente a finales de sean estar ingresando al periódico del heraldo y en 1977 tuve la oportunidad o la fortuna de ser testigo de ese primer título que conquistó junior en la ciudad de bogotá esta noche aquí en el periódico del heraldo yo estaba de turno y con el compañero orellano y otros otros periodistas y reformamos una fiesta de sainá fue algo espectacular y salimos a la calle a mirar eso yo no no o sea no alcanzaba a entender o no no pensaba que ese fervor es entusiasmo como por el junio bastante si sea un entusiasmo pero pensaba que eso se concentraba y va alrededor de los equipos que no habían dejado en el romerio martínez todo esa presos jugadores que se realizaban domingo a domingo pero sin conseguir un título ese es un primer detalle verdad y después puedes conocer conocer los pormenores de cada uno de estos integrantes comencé a investigar a investigar quiénes eran y me llamó la atención precisamente que fuera una mujer del pueblo de casa de aquí del sur de la ciudad una una humilde señora la que se fortaleciera tanto en su espíritu para conformar un equipo un equipo pequeño o infantil que fue fundado por su vida a sus hijos de poder competir con otros que se sentía más malentor y mis días jugar entonces todo eso ha llevado a una digamos una divisa una institución a ser tan grande y tan representativa a nivel nacional como lo es el junior actual a través de todos esos años o sea son situaciones podría apuntar un solo detalle ni nada eso sí no lo quiero cantidad de cosas por eso quiero inclusive que dependiente de muchas cosas y que en la segunda el segundo libro que es este junio alma y pasión se lo tengo también lo tiene ya mi pasión caribe que lo publicé en el año 2015 pero allí sólo pude abarcar hasta el artículo número 7 se me faltan los dos títulos de octavo y el noveno que fueron conseguidos casi que el último año alguien me preguntaba hoy precisamente otros colegas me preguntaban que si ya estaba redactando y haciendo la historia de el nuevo del nuevo volumen digo bueno tengo voto por detalle estoy y estoy digamos recopilando y agrupando toda esa serie pero yo pienso que porque no sé si hay una oportunidad y creo que hay mucha gente capaz que se puede se puede levantar todo esto quería hacer un apuntico a lo que decía compañero richard en relación al alba ritmo y cuando yo así como jefe de prensa en el junio de 994 en el 998 se organizaron la barra asociación de barra alrededor de 22 barras vertical solar donde tal asociación de barras se organizó de tal manera pues que eso dominicalmente era una fiesta y la barra estaban también organizada y también ubicada en los sectores del del estadio prácticamente eso era lo que hacía el fortalecimiento le daba el índice tú la garra al ala es impulso un poco de que salía a la cancha desafortunadamente también como a punta rica fuimos adquiriendo unas costumbres que no eran nuestras unas malas costumbres venidas de otro si es que siempre un poco como que realmente comenzaron a empañar el verdadero si empezaron a empañar un poco lo que es el significado del verdadero barrimos pero te cuento una cosa yo cada vez que voy al estadio y veo ese fervor ese entusiasmo y veo el frente rojo y blanco y veo la otra tribuna y veo esos colores multicolores toda esa vaina la alegría el entusiasmo al equipo de nosotros fuera siquiera la mitad de entusiasta como lo es y ellos nos transmiten todo esto en el pie cuando está en el estadio que iba a decir que ya sea algo como no como que institución una época que jugaba belmer aguilar y me enteré de eso ahora en los foros que hacen así como que estamos en nosotros y en esa época pues no había memoria usb y la micro sd ni nada de eso y ellos grabaron en una en un cassette y lo metían en una grabadora los coros entonces ellos calentaban con los coros del frente rojo y blanco de esa época y cuando salían ya salían a matar y viese ver salir al que al que se le pasara claro bueno voy a robarles un minutico para saludar a los que están conectados en este momento les hago un par de preguntas y vamos cerrando se van pensando una especie de conclusión a esta conversación porque ya me están avisando que que la cosa ya ya va a terminar quiero saludar muy especialmente nuevamente a jose ignacio castro que está conectado y dice que la ciudadela es el templo del aguante saluda walter borques saludo a guillermo caraballo gran amigo saludo a richard escobar un crack ese mar saludo también alfredo valdovino un amigo aquí de luchas nos saluda luis martínez compare lucho desde chile un abrazo para todos ellos muchas gracias para acompañarnos en esta conversación sobre este equipo que de verdad despierta pasiones profundas en la ciudad de barranquilla quiero también invitarlos a que sigan las redes sociales del archivo histórico del atlántico de la biblioteca piloto del caribe de la biblioteca infantil para que nos apoyen en esta difusión de actividades culturales que venimos haciendo en medio de esta crisis por la pandemia entonces volvamos a la conversación richard rápidamente yo quiero que tú me hables bueno esto es una pregunta para los dos más que todo desde la perspectiva de richard y de la perspectiva un poco histórica que es donde hemos llevado esta conversación richard el fantasma del descenso el fantasma del descenso de junior en aquella época donde hicimos un esfuerzo por traer a joan y hernández y bueno estábamos complicados eso por un lado y al maestro escape quiera preguntarle si en la historia del equipo y un orista se había visto también una amenaza tan cerca como la vimos hace hace unos años con respecto al descenso quisiera que empezáramos por richard a ver qué tienes por decir el descenso arranca después del título del 2004 cuando el sur de lópez trae la camionada de jugadores en el 2005 trajo 22 jugadores trajo un tercer arquero a pedido ramírez que nunca jugó y trabaja un centrar uruguayo de nombre a brasilero que tampoco jugó entonces ya arranca ese declive del 2000 del 2007 de miércoles y trajimos a gustar a este río del medellín a romerito y trajimos y en hospital en penales a favores que no eran penales y votamos los penales decía dios mío yo no puedo estar en la vez fue algo que que también dolió mucho dolió mucho y tú ganabas partidos y esos puntos no sumados o sea seguían en el mismo puesto porque tú ganas tres partidos de montando ese promedio iba igualito 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 es mayor yo conversaba mucho con hubo y era yo le decía hubo ven acá explícame la cuestión del descenso porque ya estoy desesperado me decían es que esa vaina el promedio y uno sacaba cuenta o sea uno tenía que ir al estadio con una calculadora y con una libreta y anotando pero el gran el gran protagonismo de giovanni hernández yo creo que históricamente cuando pero inclusive cuando cuando llegue a giovanni hernández el primer semestre fue trágico no 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 fue bien si ya y inclusive en ese descenso aparece el sache escobar y sache escobar duró como cinco fechas y lo sacaron y en el 2008 saliendo que arranca julio que arma el del 2009 cuando llega es que ya empezamos a salir de esa porque yo decía nosotros no podemos a una de las cosas más tristes para un hincha para una hinchada y te lo digo porque lo hablo con los hinchas míos como le digo yo a los a los caleños los caleños son como la patilla ellos son verdes como el cali rojitos como el américa por dentro como la patilla y yo les decía yo es un sufrimiento que realmente marcó inclusive te le digo algo ahí la gente abandonó al equipo taquillas hasta de de doscientas personas tuvo tuvo juniors porque no creían y ya nos vamos y fuera de eso también cae y ahí me apoyo con el profe amet hay caen esos periodistas que que le caminan a eso y con eso hacen hacen la bola la bola esa que camina 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 y al final entonces no porque es que esto es culpa de no sé qué que entonces ahí se habló el negro periodista iba a comprar el equipo que había que meterle gente porque se desperdiciaron imagínate es que cuando juniors sale campeón del 2004 ahí se perdieron casi más de 24 jugadores o sea la lista es inmensa los gamboa los alvear los todos a toda esa dinastía de jugadores que tenía junio los cesar poveda se desaparecieron porque el surdo lópez trajo un camión con 22 y esos pelos se perdieron los rolón los rojanos los pajaritos gutiérrez amara merlano o sea esa era una generación que quedó campeón con un equipo joven los criollos de aquí y se desaparecieron y entonces tú veías esa y uno iba al estadio era como con el rosario en la en la mano y la y la calculadora que decía esta vaina cuadro hasta cuando pero marcó mucho afortunadamente llegó el 2009 y pues ese esa pérdida nos nos remolcó y creo que desde esa época no hemos estado más cerca de esa vaina ni quiero estar más nunca ahí porque eso no lo dejaba dormir a uno como hinchas ya mañana de junio en la vez imagínate tú esa vaina de vergüenza y a nivel y te lo digo algo a nivel internacional es una pena o sea eso es para esa burla o sea river nunca se va a quitar eso de encima siendo el equipo millonario de argentina y y muchos equipos como palmeiras que han estado en la vez también de de brasil le sacan siempre su 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 fantasmita con el con la vez claro y usted tiene algún dato de que hayamos estado en una situación similar a lo largo de la historia de juniors en este momento como dice rincha esto del 2008 fue algo realmente y antes eso se ha dado partido con un sufrimiento una paridera y momentos de infarto para para el verdadero hinchas no había otras personas que no le paraban bola la vaina y decía que desciendes ese equipo no sirve para nada para que bastara y compitiendo en primera categoría pero uno que sí siente el verdadero fervor por el equipo por la institución ganas de llorar inclusive recuerdo que se hacían se hacían proposiciones se decía e inclusive algunos decían que hay un libro y llevarlo carlos con agua de no sé qué hay que hacer esto inclusive en alguna en alguna que traigan un grupo pero estaba en un maleficio que hay que quitar de encima no podemos llegar al descenso verdad afortunadamente por eso transcurrió digamos pasó la mala noche y como pregunta si en alguna ocasión juniors sufrió algo similar no no yo creo que nunca a pesar de que en el año 1971 se terminó en una forma triste de verdad con amenaza de que el júnior no saldría para el año siguiente porque las arcas de ambas día tú tal vez en de la gente abandonó al equipo en los últimos meses porque en tu derrota tampoco sumaba como en el año 2008 y ese ese año tuvo en la final yo creo que los últimos dos partidos fuéramos de empate terminamos con él dirigiendo un grupo de jugadores que venían de las reservas como valeta valenciano el otro en fin pero pero como este 2008 la verdad es que eso sí puede bueno señores para que nunca volvamos a estar en ese estado adiós no ampare que volvamos a eso bueno muchachos ha sido de verdad gratificante y aquí tengo una lista de temas que iba a preguntarles pero el tiempo siempre está premia y bueno de verdad que ha sido un gusto no sé si tengan algún tipo de conclusión final digamos o comentario final para para explicar un poco lo que está está esta experiencia y una lista en la vida de cada uno de nosotros de los barranquilleros que es una parte identitaria cultural hace parte de nuestra existencia y bueno es preguntarles si tienen algún comentario final para ir concluyendo la conversación yo pienso que como hincha hay que trabajar mucho y ahí sumo a lo que hace el equipo y a lo que ha venido haciendo desde que está con new balance porque siempre nos olvidamos yo tengo ya 43 años mi hijo tiene 8 años hay que enamorar a los hijos de uno del junior con los con las cosas del equipo los los souvenirs con todo porque porque con esta globalización y esta tecnología el muchacho de 10 años sabe más la eliminación del real madrid que eliminaron hoy que la del mismo junio y cuando yo estaba en el colegio que tenía y te le puedo decir o sea la alineación del 93 te la dije completica y me sé los cambios a maniego el loco se lenso le unidas de la hoja en el en el banco entonces tú entonces yo pienso que como juniorista y eso es lo que estamos haciendo nosotros y lo que y lo que hemos tratado de hacer con revivir muchas cosas que tenemos nosotros hay pendiente de esto el junio y de nuestro club que hace parte de nosotros es formar a ese niño a esa nueva generación que realmente le tenga pasión y le tenga ganas y amor al equipo de la ciudad de barranquilla y sobre todo hay algo importante junior es el equipo de la costa sin desmeritar a la unión magdalena real cartagena el valle dupar a lo allá a los a los de montería no 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 juniors el equipo que identifica la costa entonces creo que esa labor titánica hay que empezarla porque me da tristeza ver el estadio vacío me da tristeza ver el estadio que cada vez nosotros nos estamos volviendo viejos en el estadio pero yo no veo las nuevas generaciones en manada como cuando uno lo montaban en lo en el romelo martínez que yo tuve la oportunidad de ir lo montaban en el en los hombros y pasaba uno por el torniquete y te compraba una un mantecado y un embarrado viendo el partido y la abuela de uno mira para mirar para eso yo no lo estoy viendo hoy en los alrededores del estadio ni cuando se juega el partido no hemos vuelto hinchas de televisiones hinchas de redes sociales ya hinchas poco de radio porque ya los del radio estamos como demandados a recoger sin embargo tengo siempre mi radio puesto entonces pienso que hay que alentar y formar esa nueva generación de barranquilleros que tengan eso y que más hoy que tenemos un monumento que no lo tienen ningún equipo que lo puede decir ningún equipo en colombia y creo si no estoy mal y si no me corrigen en en suramérica porque si tuve los equipos de de buenos aires festejan en su obelisco hoy nosotros tenemos una rotonda donde hay un monumento al equipo con la historia del equipo donde nosotros él es el final de esa obra maravillosa que el malecón donde podemos festejar los triunfos donde nos identifica los monumentos de la de la ciudad con una aleta llamada la ventana de campeones porque ahí están la historia de estos nueve títulos y todos estos 96 años de historia no sé esas cosas hay que mostrarlas hay que sumarlas para que los niños los hijos de uno los sobrinos de uno sepan que esto nunca se va a acabar claro visiten visitas acordado de una imagen muy bella yo me acuerdo de mi papá me cargaba en los hombros y me acuerdo de los de los clásicos con el sporting de los clásicos con el sporting y mi mamá me decía el de nosotros es este el de nosotros es este cuidado una vaina y tal entonces fíjate que eso son eso son cosas que le van sembrando a uno va mirando en el corazón de uno y ya uno se vuelve juniorista carlos en mi closet no hay nada verde yo no gusto de nada verde si te das cuenta mis manillas son rojo y blanca mi ropa rojo y blanca mi gorra o sea yo siempre tengo que tener algo de algo rojo y blanco encima las pulseras que uso en los tobillos son rojo y blanco o sea a mí la gente me dice a mí mi 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 seres queridos me regalan cosas verdes y yo digo no sabes que si uno se siente como vamos a cambiar el vamos a cambiar el colorcito porque es que a uno lo llevaron fue a esto o sea esta es la propia o sea la rojo y blanca la que la que uno tiene puesta hoy me explico entonces ese ese sentimiento esas son cosas que no van a cambiar entonces la gente me dice pero es que tú eres radical y no me gusta el verde porque yo soy rojo y blanco hermano tengo el corazón rojo maestro maestro un comentario final sobre esta esta pasión llamada que usted debe vivir al fondo desde la historia desde su trabajo desde su desde su vida misma qué comentario tengo eso todo esto agregar simplemente que si esta pasión hay que seguirla fortaleciendo es algo que se lleva dentro del corazón dentro de la sangre y nosotros en lo particular a los comunicadores los periodistas sobre todo esto de ser esa vocación en todas las personas en la nueva generación de conocer nuestra historia parte de nuestra historia de aquí desde nuestra ciudad de barranquilla es el equipo juniors que eres uno de los iconos que nos representan que nos identifica a nivel nacional a nivel internacional y por lo tanto una de las responsabilidades obligaciones que nos competen a nosotros quienes ejercemos el oficio de periodista es precisamente de impregnarle ese amor ese cariño por lo nuestro y algo nuestro es bueno a todos los que a todos los que nos acompañaron en esta conversación de verdad muchísimas gracias no hay mejor banda sonora para esta conversación que esta muchísimas gracias a richard de que no muchísimas gracias al maestro a tener aguirre muchísimas gracias agua pablo mestre director del artículo histórico del departamento del atlántico al centro interactivo de memoria urbana bueno aquí llegó con pablo una clase cual por este espacio que de verdad que para los amantes de niños dan una perspectiva desde la desde la historia desde la del desarrollo urbano de la ciudad y que no y que reconozcamos esta esta pasión como como algo ya barranquillero me parece muy importante muchísimas gracias guan por darnos este paso claro que sí carlos a ti por habernos acompañado moderando este espacio de agradecerles claramente al maestro al médico sus conocimientos compartidos en la noche de hoy y a la pasión gigantesca que nos permite rica desde el equipo tiburón del equipo blanco entonces en nombre del artículo histórico y su centro interactivo de memoria agradecerles a todos su participación en esta transmisión en la noche de hoy en invitados por supuesto que estén conectados a nuestra programación académica muchísimas gracias muchísimas gracias carlos por esta participación en la noche de hoy señor